Es que todas me preguntaban, pero las ratas eran de verdad, yo decía, si eran de verdad, claro, eran unas ratas blancas que se pintaron con pintura de escenografía y se pusieron así que parecían unas ratas de cloaca, pero eran de verdad, pero yo no tenía miedo, y esa es la pregunta que todavía han pasado los años y me siguen haciendo.